Vamos a conversar con el congresista Lenin Checo para tener su percepción sobre lo que fue el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra por fiestas patrias por 28 de julio. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Agradecido por la oportunidad. No, gracias a usted. Preocupados por lo que viene sucediendo en el país, la pandemia está avanzando hacia el sur del país, está avanzando hacia Apurímac, está avanzando hacia Cusco, Puno, Ayacucho, y lamentablemente no hay una capacidad de reacción ni regional ni tampoco nacional. Esperemos que la ministra Pilar Mazzetti pueda, cuanto antes, asumir esta responsabilidad como debe ser. El Ministerio de Salud tiene presupuesto para poder fortalecer, primero que todo, las políticas preventivas, ¿no? Y el tema recuperativo, ayer habíamos escuchado al presidente en el mensaje que nos decía que antes de la pandemia había 100 camas, ahora hay 1.500. Nos da a entender que la salud era precaria en el país. Congresista, ahora aparecen las nuevas cifras, usted estaba hablando de la doctora Mazzetti, aparecen las nuevas cifras, hemos visto por regiones cómo se ha ido moviendo el virus, cómo se han vuelto en el centro de la epidemia en el Perú, de la pandemia en el Perú. Y no hay esta reacción, está usted refiriendo a los gobernadores que también han tenido una incapacidad para poder manejar esta situación. ¿Usted cree que ha habido un plan en algún momento para manejar esta situación? O sea, se habla de bonos, se habla de estas cosas, pero al final son discursos y yo me imagino que usted, que tiene una representación, ve que sus representados pues no están con los beneficios, con las ayudas, con el soporte que se necesita de parte de un Estado. Creo que más que plan han habido buenas voluntades. Entendemos que al iniciar la cuarentena no había planificado nada, no existía un plan verdadero que nos podía decir qué acciones tomar y veíamos al presidente cada día o cada fin de semana ampliando la cuarentena y planteando nuevas estrategias. Eso va a quedar en la memoria de todo el país, significa que estas buenas voluntades han hecho que contemos por miles los fallecidos y esto no va cesando. Al contrario, se viene incrementando y junto a ello se viene incrementando algo mucho más, podría decirse, más grave, que es el desempleo. Y mucho más grave que el desempleo es la corrupción. Ayer escuchamos al presidente que nos planteaba una política contra la corrupción, pero no se decía con hechos tangibles cuáles eran, más allá de ver algún otro discurso. Pero la corrupción está enseñándonos que se compran ambulancias sobrevaloradas, que se están comprando equipos de protección sobrevalorados, alimentos para la policía totalmente sobrevalorados, pero no hay reacción de parte del ejecutivo. Y continuamos en esta triste noticia de que a partir de estos temas de corrupción, falta de previsión para luchar contra el hambre y contra el desempleo, tenemos ahora un problema social que está empezando a reventarnos en la cara de forma literal, que es el caso Espinar, ¿no? Con la mina en Tapacay, que ahora vamos a 15 días de una crisis social en la cual no podemos resolverlo. Hoy en la mañana estuve en la PSM, me atendieron después de una hora de estar parado en la puerta. Y la solución es que están esperando que, dice la comisión, pueda darles el visto bueno para que puedan ir, esta comisión, a Espinar nuevamente y poder formar parte de esta mesa y de ser interlocutores válidos entre la empresa, la sociedad civil y el Estado. ¿Usted está de acuerdo con Berlusista en participar? ¿Su bancada va a participar en este Pacto Perú, en generar políticas públicas? Cuando creo que el Acuerdo Nacional era el foro, ahora se habla del Pacto Perú. ¿Ustedes van a participar de ello? Miren, nosotros vemos con extrañeza que de un porrazo un acuerdo que mal que bien ha estado encaminado pueda ser dejado de lado por un pacto que va a durar un año. Y un pacto en base a qué ejes, ¿no? Nos ponen cinco ejes, pero que lamentablemente estos ejes están dentro del Acuerdo Nacional entre tantas prioridades que no se han cumplido, que teníamos al 2021 que llegar al promedio latinoamericano planteado por la OMS, que es el 6% del presupuesto del PBI para la salud. Y no hemos llegado ni a la quinta parte de lo que teníamos que llegar. Nos han planteado, entre las propuestas varias, el presidente Vizcarra el año pasado propuso cien hospitales. No sé dónde los he inaugurado, que hasta ahora estamos esperando esta preocupación de los hospitales. En Cusco, el Antonio Lorena recién se va a terminar de construir desde cinco años. En Apurímac, el hospital de Andahuaylas, más de ocho años sigue inconcluso. En Abantay, el hospital tiene nueve años con perfil. Y seguimos esperando. Correcto. Bueno, esperemos que así sea y esperemos la presencia del Gabinete Cateriano en el Parlamento para que pueda ser bastante más preciso para que pueda obtener realmente en esta oportunidad la confianza del legislativo. Es muy importante eso, congresista, y esperemos que también sea cuestionado, preguntado el Gabinete Cateriano como se debe hacer. No sé si tiene algo que agregar. A bien, gracias. Creo yo que este pacto Perú que plantea el presidente quiere atenuar los pedidos de interpelación a varios ministros. Tenemos que asumir nuestro rol como legislativo. Y estos pedidos de interpelación deben continuar. La ministra de Economía debe venir al Congreso de la República informarnos dónde está el Plan Reactiva Perú y quiénes son los beneficiados y dónde está esa reactivación económica. Todos los días salgo a la calle y la avenida Banca y la avenida Grau está llena de ambulantes que antes eran microempresarios. Queremos solucionar la vida del país y los 30 millones de peruanos. Y así sea, congresista Lenin Checo. Y esperemos, vamos a estar atentos al trabajo que haga su bancada en esta exposición del Gabinete Cateriano. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha sido el congresista Lenin Checo del Frente Amplio.